y buenos días buenas tardes buenas noches de acuerdo al tiempo momento y lugar donde estés viendo este nuevo vídeo de tu canal puerta misterio han escuchado hablar ustedes de los reptilianos estos seres extraños espeluznantes que son realmente famosos de nuestra cultura popular porque existen pues muchas muchas personas que señalan que son reales pues por lo que he podido averiguar la existencia de esta especie habría sido popularizada por david y un teórico con bastante imaginación que desarrolló pues varias teorías conspirativas no tengamos en cuenta que las teorías conspirativas están más que todo en los eeuu una que estaba viendo hace poquito con la cual quiero hacer un vídeo es sobre esa conspiración sobre las torres gemelas o por ejemplo otra que me pareció muy curiosa es que obama podía ser osama pues muy chistoso no dicen que esta especie viene de la constelación del dragón a la constelación draconiana y es una constelación observable desde el hemisferio norte porque tiene como una forma de dragón es lo que ha señalado varios especialistas en reptilianos el origen de la especie estaría en esta constelación lejana donde supuestamente habitan varias civilizaciones desconocidas también existen quienes han señalado que ellos fueron los primeros seres inteligentes en evitar nuestro planeta siendo los artífices de la humanidad y convirtiéndose en nuestros antepasados más antiguos habiendo formado las civilizaciones prehumanas no humanas acá quiero ser un alto en el camino porque también hay una teoría que dice que nosotros pues los seres humanos somos animalitos y que algo o alguien más que todo podría ser está esos reptilianos los que nos pusieron un gen o algo no sé para que fuéramos inteligentes no sé si alguno de ustedes ha escuchado esa teoría otra raza es la raza extraterrestre balatriciana ha sido descrita por los especialistas como una raza de seres de cuerpos similares a los reptiles que además tienen en su piel algunos resplandores fosforescentes de color naranja verde o amarillo hasta el momento no se ha podido comprobar su existencia pero en eeuu existen cientos cientos no miles de denuncias de personas que dicen haberse encontrado con ellos frente a frente lo curioso es que en el resto del mundo este fenómeno prácticamente pues no existe no existen diversos rumores que señalan que las mentes superiores de estos seres avanzados son capaces de controlar a los animales más afables del planeta como pueden ser perros en la actualidad o el mejor amigo de las especies extraterrestres prehumanas del pasado que era el dinosaurio has tenido un dinosaurio como mascota alguna vez si tu respuesta es afirmativa eres parte de los reptilianos o debes dejar de consumir hongos porque estas como medio por otro lado quizás nos encontremos frente a la respuesta definitiva acerca de su extensión pues en el mismo modo que los domesticaron pudieron elegir deshacerse de ellos pues hago un alto en el camino para decir que dado a la supuesta existencia de los reptilianos también otras conspiraciones una que me ha parecido muy chistosa es la que la tierra es plana y es bastante extraño pero aún existen muchas personas que creen que nuestro planeta tiene esa forma y tiene varias pruebas al respecto pues aunque uno la vea redonda en los satélites pero ellos dicen que es plana y lo más extraño de esta teoría además después del cambio de paradigma de la astrofísica de la geología pues que nos muestra que la tierra es como un huevo es que creen que existe dentro del plano en el que vivimos un hueco donde los reptilianos han desarrollado toda su civilización avanzada repleta de tecnologías que no conocemos de donde llevan adelante planes macabros no hay otra teoría que no está confirmada se dice que los humanos reptilianos tienen una dieta basada en gatos si ustedes recuerdan al extraterrestre recuerda que él seguía a los gatos los que somos más viejitos y conocimos al no y ese rumor no sabe dónde surge pues pero sin duda hay mucha mucha cosa frente a los reptilianos y se ha escuchado demasiado y bueno uno no sabe ni qué pensar otra de esas teorías macabras es que supuestamente nosotros los vemos como muy lejanos pero no ellos forman parte de nosotros y supuestamente adoptan formas humanas para disimular que son diferentes pueden leer nuestras mentes y uno no sabe si de pronto una persona que no tiene al lado un vecino podría ser pues un draconiano un reptiliano no lo que sí he escuchado yo mucho es de grandes personajes desde el presidente de eeuu perdón dos presidentes de eeuu o varios presidentes de eeuu creo que los han tachado de reptilianos el presidente de mi país colombia que dice que juan manuel santos es es reptiliano muchos cantantes y hay un sinnúmero de vídeos de fotos donde supuestamente muestran como estos reptilianos a veces se les cae como el disfraz no en sí lo que supuestamente quieren estos reptilianos es formar un nuevo orden mundial y más allá de haber puesto el poder en personajes públicos como vladimir putin donald trump pues explica eso todo no que la intención de los reptilianos es crear sí como les dije un nuevo orden mundial aunque la verdad no han dejado claro cuáles son sus intenciones si bien existen quienes creen que sólo buscan instaurar calma y paz en el universo mediante el desarrollo de energías renovables y en la utilización de los recursos naturales de una forma sostenible el haber puesto al poder a donald trump parece ir por una línea completamente diferente pues sería ese el caso no porque para nada el señor quiere la paz o quiere el pues no cree en el calentamiento global y quizás pues el plan de estos reptilianos sea demasiado complejo para para hacer como una cosa tan simple entonces este es el tema que quería traerles hoy espero sus comentarios y yo los voy a dejar en este momento con algunas imágenes de personas muy famosas o imágenes famosas de personas que supuestamente son reptilianos la pregunta que les hago a ustedes es qué creen ustedes existen o no existen los reptilianos entonces ya ustedes en los comentarios me dirán que sí o que no pero bueno la cosa es que yo desde que llevo vivo he escuchado esta teoría de los reptilianos muchas gracias para ver o la 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 Gracias por ver el video.